En el informe de Bloomberg dice, spotting Alzheimer's early could save America, o sea que detectando tempranamente la enfermedad de Alzheimer en Estados Unidos, ahorraría 7.9 trillones de dólares, trillones de dólares en los próximos años. En este caso, detectándolo tempranamente, no solamente diagnosticando Alzheimer, sino que una detección temprana. Eso lleva a pensar cómo se afecta la economía, cómo se afecta nuestra sociedad en general, la calidad de vida de la gente, debido a que no tenemos un tratamiento, una cura, ni tampoco una forma de detectar a tiempo la enfermedad de Alzheimer. No solo esperar que el paciente llegue ya con los síntomas fuertes y diagnosticarla en ese momento. Hay métodos de precisión para diagnosticarla sin lugar a dudas, pero detectarla a tiempo ha sido un problema difícil. La siguiente, sin embargo, el gran problema económico, es un estudio de Camila Calcio en nuestro laboratorio, no la sufre solo el paciente, sino la familia completa. Y el costo mundial de las demencias, incluyendo el Alzheimer, es de alrededor de un trillón. En el 2018, alrededor de esas cifras se ha mantenido en los últimos años. Pero un trillón de dólares, por eso la consideran que si el Alzheimer fuera una economía, así como la economía de Gran Bretaña o Italia, sería la octava economía en el mundo. En cuanto al grueso de la cantidad de dinero, no es cierto, que se pierde, como concepto del Alzheimer, costos directos y costos indirectos. O sea, no sé si hay muchos economistas, pero empezar a hacer un análisis de eso es complicado. En fin, entonces, sin lugar a dudas, las economías de todos los países se van a afectar, sobre todo porque esto no tiene cura y es muy difícil de diagnosticar. En la próxima, lo mismo dijo Bill Gates, él aseguró, no es cierto, que una pérdida importante en la economía de los países, sobre todo Estados Unidos, se debía al no poder tener un protocolo claro que permita detectar la enfermedad a tiempo. A tiempo significa algunos años antes de los síntomas, pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Yo sé de lo que sostengo es que la oleohumanización de la proteína tau, no mala, comienza muy tempranamente, puede ser 50 años o antes de que se produzcan los síntomas de la enfermedad. Pequeños agregados de la proteína tau que no son detectables por ningún método químico ni físico químico de ningún tipo. Eso puede pasar desapercibido, pero llega un momento en el cual ya esos agregados van creciendo, van aumentando el tamaño, luego se forman los filamentos pareados, helicodidales y a ese nivel el asunto ya puede ser detectable, previo a los síntomas, estoy hablando. Detección temprana, vamos a analizar qué directrices se han obtenido en ese aspecto y cómo eso puede ayudar a lo que es una moderna medicina preventiva. Cómo el poder detectar tempranamente una enfermedad como esta va a ayudar a la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Y eso es algo que se está recién iniciando en varias partes del mundo. En la siguiente, situación en Chile, la siguiente, adelante. Acá hay información dispersa de diferentes índoles. En Chile se ha calculado que más o menos una persona cuesta a la sociedad chilena 11.400 dólares por persona. Se calcula más o menos que hay unas 300.000 personas con Alzheimer. Se calcula, digo yo, porque no hay estudios epidemiológicos bien acabados. Desgraciadamente no tenemos mucha investigación en esos aspectos. Pero al considerar 300.000 multiplicado por 11.000 dólares, se puede imaginar cuál es la cantidad que pierde nuestro país, ya no Estados Unidos, debido a la enfermedad de Alzheimer. Hay un poquito de agua, ¿no? Bueno. Se sabe también que hay, como les digo, se calcula 220.000, 700.000, pero que para el año 2050 llegaría a cerca de 620.000 personas con la enfermedad. De una población de 18 millones de habitantes aquí en Chile, es una cifra altísima. En el mundo, la población se proyecta para el año 2050 a 152 millones de habitantes. Bueno, hay cifras, hay cifras que responden a los intereses de los economistas, a otros de los epidemiólogos. En fin, yo creo que falta mucho por investigar todo esto, pero por lo menos hay un parágrafo más claro de que sí, la enfermedad de Alzheimer es una verdadera pandemia y que tiene impacto tanto en lo social como en lo económico. En lo social lo vemos a día, a través de la fundación nuestra, por el problema de los cuidadores. ¿Quién entrena a los cuidadores a cuidar a un enfermo con la sangre? El 92% se enfrentan a una situación en la cual no han vivido nunca y no tienen idea de qué hacer con el paciente. Hay escuelas y estudios en Estados Unidos, en Canadá, sobre todo el grupo de Don Wiggins, que explican desde cómo tomarle la mano al paciente con Alzheimer, cómo dirigirse a él, etcétera, etcétera, para una buena interrelación entre ese cuidador y el paciente. Para que la calidad de vida de la persona que tiene un Alzheimer, que eso ya es irreversible, pueda hacerse cada vez más grata. Entonces es un tema complejo. Se nos ocurrió hacer, el año pasado, o sea, planteo un pequeño seminario sobre los cuidadores y el rol, ¿no es cierto?, en esta sociedad, y cómo entrenar a los cuidadores y cómo ser cuidador de los cuidadores también. Y organizamos un pequeño simposio, en esa época estábamos saliendo de la pandemia, fue el año antepasado, y encontrábamos, ¿no es cierto?, una participación de 18.900 personas. Estábamos en una salita pequeñita en América o expulsa, en Santiago, pero estaban participando al unísono de 18.900 personas. Increíble, o sea, no lo podía creer. Gente que se colgó, ¿no es cierto?, de los programas de transmisión a distancia de todas partes del mundo. Y hubo cinco principales oradores, expertos, ¿no es cierto?, de diferentes países del mundo, y algunos expertos chilenos también, de tal modo que la elección que tuvimos ahí fue muy grande. O sea, los cuidadores son un problema. ¿Quién se preocupa de los cuidadores? Nadie. ¿Hay alguna ley que los proteja? No, ninguna ley. ¿Se avanza en alguna ley, en alguna política pública? No hay. ¿Qué quiere que le diga? O sea, si hubiera, les contaría. No hay. Esperamos que en el futuro, de tanto insistir, que se nos escuche y se logre, por lo menos, cuidar de este grupo, a personas que son muy importantes, que son la gente que ha dedicado su vida, ha dejado su trabajo por dedicarse al paciente con Alzheimer. Bueno, es la cara social de nuestro proyecto. Nosotros estamos, desde la investigación, como les conté inicialmente, traslacional, en el laboratorio, y el laboratorio, finalmente, hace la búsqueda de nuevas tecnologías, pero, por otro lado, transitamos más allá en lo social. Trabajamos normalmente, ¿no es cierto?, con proyectos en las municipalidades, en la Reina, en la Pintana, tenemos hace tres años, un proyecto andando, en el cual sistemáticamente la estamos apoyando, donando algunas herramientas, como por ejemplo, los códigos QR, para evitar que se extravíen sujetos con la enfermedad de Alzheimer. Eso ha resultado muy exitoso, y eso lo hemos hecho en varias municipalidades, el método de detección temprana, el ASTAU, que lo voy a explicar luego, hemos donado también el kit, ¿no es cierto?, a diferentes municipalidades, para que eso lo pongan en marcha, y, en fin, yo creo que hay que trabajar en ambos frentes, en el frente científico, pero también en el frente social, y en la parte económica. todos los aspectos son importantes. Entonces, en la próxima de este patogén, si voy a hablar algunas cosas muy generales, no voy a profundizar en esto de proteína TAU, que ha sido una proteína bien simpática, la descubrimos junto con el grupo de Mark Kirchner, que él estaba en Princeton, yo estaba en Colorado, y lo presentamos en el mismo congreso de la Sociedad Americana de Ciencias Biológicas que hubo en San Francisco en esa época, en 1974. la proteína TAU es una proteína que está asociada al microtúbulo, los microtúbulos son estructuras dinámicas, como ustedes saben, que se ensamblan y se desensamblan, hay toda una teoría de la catástrofe que explicaría cómo los microtúbulos se desensamblan muy rápidamente, y luego tienen que dar señales que los reensamblan, todo de acuerdo con las necesidades que tiene la neurona, y qué proteína es la que regula eso y controla la proteína TAU. Pero la proteína TAU al alterarse va a sufrir ciertas modificaciones que son las que están indicadas arriba de algunas fosforilaciones. Tú fues fosforilaciones de manera normal, estas fosforilaciones que ocurren en vivo, pero también hay fosforilaciones que son patológicas. Normalmente las fosforilaciones de serina, estreonina, que están bien caracterizadas ahora, son patológicas. Y por eso se habla realmente del anticuerpo 205 que va contra la serina 205 o el anticuerpo 148, etcétera, etcétera. Se han ido identificando diferentes sondas moleculares anticuerpos que permiten reconocer la proteína TAU y han servido para hacer algunos ensayos de diagnóstico, ¿no es cierto? De esto. Bueno, pero la proteína TAU nos trae varias sorpresas en la medida que es una proteína que cumple una función muy importante, en la medida que se colapse o se formen estructuras del tipo de los agregados de TAU los PHF luego los ovillos neurofibrilares o tangles son esos tangles que reconoció Alzheimer en esa época son en la desviación hacia la parte patológica de esta proteína. ¿Es la que sigue Carlulito? A ver, dale. Abajo. No, ahí en la parte de abajo. Mira, esto es un estudio que hicieron en la Universidad de California donde dice que el mal plegamiento de la proteína TAU es el gran culpable de la enfermedad de Alzheimer. Ya, en este estudio se muestran los eventos más importantes que han ocurrido en la ciencia en el siglo XXI desde el año 2000 en adelante y ellos plantean que la aparición de agua en Marte, en el planeta Marte, otro el hecho que haya aparecido vacunas contra un virus y la proteína TAU. En encontrarnos que la proteína TAU se esparza en el cerebro en la medida que va avanzando la enfermedad de Alzheimer y se pierde la estructura neuronal y eso va acompañado con pérdida de la actividad neuronal y luego muerte neuronal. Eso de alguna manera señala la alta relevancia que tiene esta proteína y los cambios patológicos que ocurren en torno a ella. Ahora la teoría de la neuroinmunomulación planteada por nuestro grupo hacia el 2008 o 2009 se las voy a explicar en dos palabras. Nosotros empezamos a contestar preguntas tres preguntas en los años digamos 70 80 sabíamos no es cierto que la proteína TAU estaba presente en los microtuburos pero luego supimos que era la proteína que formaba los filamentos pareados helicoidales o sea que ya estábamos relacionados con la enfermedad de Alzheimer ahora ¿cómo llega a formar parte de los filamentos pareados? ¿qué es lo que le pasa a la proteína? fue una pregunta contestamos la pregunta pero el tiro venía la otra la otra pregunta era una vez que la TAU se fosforila ¿qué le pasa para que se incorporan estos filamentos? bueno teníamos contestado esa pregunta lo que le pasa es que cambia su conformación la proteína TAU al fosforilarse y eso la expone expone ciertos dominios que interactúen entre sí TAU-TAU se forman polímeros de la proteína TAU que son los que van a ir formando estos filamentos pareados helicoidales etc y una vez que se forman los filamentos pareados helicoidales cómo llegan al Alzheimer una cosa que se forman un filamento una estructura patológica pero que de ahí al Alzheimer entonces había muchas preguntas que la fosforilación se producía por alguna enzima pero ¿qué enzima fosforilaba? eso me acuerdo que fue un paso adelante importante porque yo recién estaba regresando a Chile hace unos 20 años atrás después de haber pasado cerca de otros 20 años en Estados Unidos como profesor en la Universidad de Colorado y al volver a Chile encontramos ¿no es cierto? que había una quinaza la CDK5 del grupo de las quinazas dependientes de ciclina y la CDK5 era la enzima precisa que fosforilaba la proteína TAU luego se encontraron otro par de enzimas más que son proteínas quinazas que fosforilaban la proteína TAU pero ya con eso sabíamos que había una enzima que estaba involucrada luego aprender a responder la otra pregunta que era ¿qué es lo que desregulaba la enzima? ¿qué le pasaba? ¿por qué ese aumento de la actividad? de contestar preguntas y llegamos a esto que es lo que hemos llamado la teoría unificada en la enfermedad de Alzheimer o teoría de la neuroinmunomodulación que significa que el principal actor en esto es la neurona pero también la glía la microglía entonces lo que está indicado acá son cómo actuarían ciertas señales que denominamos señales de daño y esas señales de daño inducirían ¿cierto? la activación de cierto tipo receptores los cuales van a determinar un cambio en la microglía una activación de esta microglía morfológica y bioquímica esta activación de la microglía finalmente implicaría una mayor producción de factores como el NF-K beta este factor de transcripción ¿cierto? induciría finalmente que a nivel a nivel de la expresión higiénica se produzcan factores inflamatorios del tipo al TNF-alfa interleuquina B interleuquina interleuquina 6 estos factores inflamatorios actuarían como marcadores inflamatorios para determinar ¿no es cierto? la activación de ciertos receptores en la neurona o sea es toda una cascada de señales que lleva finalmente a que se active esta enzima la CDK5 también la G SK3 beta a nivel del hipocampo ya no en la microglía sino que en el hipocampo de dominio cerebral muy importante lo que son la plasticidad sináptica y los fenómenos de memoria y aprendizaje entonces al fosforilarse la proteína tau esta luego tendería a formar estos filamentos los cuales van a reactivar la microglía ahí arriba haciendo un círculo un círculo vicioso con un mecanismo de feedback positivo o sea cada forma polimerizada de la proteína tau va a liberar variantes no es cierto que van a reactivar la microglía así de forma continua esto es lo que hemos planteado como teoría de la neuroinmunomodulación que el factor fundamental serían no es cierto estas partículas de tau alterada que finalmente reactivarían de forma continua a la microglía entonces desde ese punto de vista el Alzheimer pasa a ser una enfermedad inflamatoria fundamentalmente inflamatoria y correspondería a toda una serie de enfermedades que son inflamatorias el cáncer es el lugar de una enfermedad inflamatoria pero cuáles son sus mecanismos que es lo que subyace no es cierto a la base molecular del proceso inflamatorio hasta que llegamos no es cierto a la importancia de poder detectar tempranamente la enfermedad detección temprana de la enfermedad del Alzheimer ¿venez la próxima calorita? nosotros en los años 2000 con algunos investigadores que han sido colaboradores como el doctor Lavado en Santiago el doctor Patricio Fuente logramos identificar que en el líquido céferro raquidio de los pacientes habían formas alteradas de tau tau hiperfosforilada en un nivel muy superior a los controles normales hay una diferencia pero también había diferencia en la forma libre del péptido 1-40 del amiloide y ahí es donde yo tengo discrepancia con toda la comunidad en torno del amiloide en el sentido de que ellos postulan que las placas seniles los oligómeros de amiloide son los causantes de todos los trastornos que llevan al Alzheimer y por eso han generado medicamentos cuya discusión no la voy a realizar en esta sala no tengo ningún interés en pelear con la afroacéutica pero se los puedo comentar en el pasillo si quieren si quieren saber los verdaderos resultados bueno entonces el método del licorcefrobarquídeo fue el primer biomarcador que apareció con los rasgos que se mencionan ahí y permitió el tener disponer de una técnica ¿no es cierto? de detección temprana no detección temprana solamente sino que detección de la enfermedad de Alzheimer que es la que se usa en todo el mundo en este momento en la próxima ahí están los giles ¿no es cierto? que muestran la tau en el licorcefrobarquídeo como aumenta en los casos ¿no es cierto? de muestras de Alzheimer en relación al control donde ustedes ven una tau bastante más engrosada y como disminuye los casos de MCA y desordres cognitivos leves sería relativamente similar a los controles trabajos ya publicados en 2005 2006 la próxima Carolina hasta que llegamos al biomarcador al tau como este marcador de líquido cefrobarquídeo es un marcador tremendamente invasivo no cualquiera se va a hacer una punción lumbar para saber si tiene Alzheimer es recomendada en ciertos casos por supuesto en Chile de hecho no se hace mucho porque es muy caro se envían las muestras a pesar de que nosotros creamos el método pero las muestras se envían en el extranjero esa es la realidad actual ya pero el biomarcador ha estado es un marcador en sangre y más que en sangre las plaquetas de la sangre estoy investigando distintas células sanguíneas investigamos que la plaqueta tiene un alto contenido de una variante una variante de tau y en el caso de los enfermos de Alzheimer era consistente con la idea de un nivel muy aumentado de esta variante de tau oligomerizada un tanto fosforilada sino que además de fosforilado oligomerizado y eso no estaba presente en la en la tau de la plaqueta de individuos normales en la tau plaquetaria ahora porque la plaqueta hay una serie de proteínas del sistema nervioso que están presentes y se expresan en la plaqueta o llegan a la plaqueta no quiero especular mucho cuál es la razón de eso pero eso ocurre y ha permitido estudiar algunas patologías de ciertos receptores de ciertos neurotransmisores que están en la plaqueta y entre ellos esta proteína tau pero nos permitió diseñar que consiste en estimar no es cierto formas oligomerizadas de la proteína tau en la plaqueta en comparación con con la plaqueta con formas normales de tau y eso lo podemos llevar a un algoritmo no es cierto y la medición la hacemos normalmente por western blot ahora estamos usando ya técnicas más sofisticadas no tan el simple western blot sino que otros métodos para poder detectar cuantitativamente los niveles de tau oligomerizadas y ese algoritmo ustedes ven está en la parte alta que es la en la forma oligomerizada que está muy disminuida en los casos de individuos normales no Alzheimer y muy aumentada en los individuos Alzheimer y esto fue publicado en el ya de Estados Unidos pero también en Science Daily Science Daily destaca como las noticias más importantes que ocurren en determinada área de la medicina todos los años y fue en primera portada ¿no es cierto? cuando recién apareció este artículo y se ha seguido trabajando en torno a esto en la próxima carolita el estudio que permitió correlacionar ahí tienen la cantidad el algoritmo que calculamos entre la tau pesada de alto perezole molecular y la tau normal y eso en los individuos Alzheimer ese algoritmo era muy superior como ustedes pueden ver acá y correlativo también con la resonancia magnética nuclear o sea que y también correlativo con estudios de la neuropsicología o sea lo que estábamos viendo en relación a esa forma de la negada de tau era correlativa de de los cambios moleculares medidos por Westernblot de la neuroimagen ¿no es cierto? y de la neuropsicología en la próxima yo les hablé al comienzo de lo que era la medicina transnacional ¿no es cierto? como de la investigación básica sobre el caso del biomarcador llegamos al desarrollo y validación de la tecnología ya generar ¿no es cierto? todo un aparataje que caracterice bien esta tecnología durante algunos años gastamos un tiempo en eso y luego para empaquetar y transferir la tecnología que es el kit se desarrolló el kit bajo el liderazgo de Constanza en el ICC y Camila que está a cargo de toda la parte científica del proyecto logramos caracterizar un kit que es el que permite hacer este estudio y de hecho en el hospital de la fuerza aérea de Chile se han hecho alrededor de mil muestras que han pasado la prueba de la blancura de gente que está en perfectas condiciones contra el temor de que algunas personas que exhibían un valor positivo de este algoritmo podrían quedar en incertidumbre al no saber qué hacer con la al no existir una terapia que cure la enfermedad no hay una terapia que cure pero sin embargo el tiempo nos fue demostrando que la dirección temprana sí que es de ayuda y eso ese aporte nuestro fue valorizado por varios grupos en todo el mundo entre ellos el grupo de Finlandia de la doctora Kiu Bipelto y otro en México también en el cual han ido generando protocolos protocolos que permiten que las personas que estén con un valor positivo puedan entrar en una dirección preventiva de la enfermedad y en la última de allá el escalamiento no es cierto comercialización de este de este nuevo kit y esta nueva tecnología en este momento esta tecnología se está desarrollando en el hospital de las fuerzas aéreas en Santiago pero los segundos en iniciar esto fueron el laboratorio blanco acá en Antofagasta y quiero rendir un especial homenaje a la valentía de ellos para lanzarse con algo nuevo con esto que esperamos que vaya creciendo en el futuro en la medida en que el impacto y la importancia se vayan demostrando cada día más por otro lado está en Iquique está ¿qué otra parte más? Camila ¿dónde? en la Serena en la Serena hay cuatro o cinco lugares en Santiago fuera de Santiago y se está expandiendo a todo a todo Chile esto ya apoyado también por un proyecto Corfo de tal modo que es una tecnología que se va a poner a disposición de la gente y se va a hacer un seguimiento en diferentes regiones con tal de poder lograr tener una herramienta de screening de cómo se comporta la población sobre estos marcadores etcétera etcétera esos cuadros que se tienen por cada informe 1.2 el punto de corte y sobre 1.2 uno piensa que hay un cierto factor de riesgo riesgo no significa que la persona tenga Alzheimer ni tampoco significa que la persona tenga Alzheimer es un riesgo y ese es el riesgo que haciendo la medicina preventiva puede disminuirse ostensiblemente y eso se trata el beneficio principal de un marcador de detección temprana es poner en guardia al paciente para que cambie sus patrones de vida debido a que sobre el 40% depende fundamentalmente de los estributos de vida de la persona la genética juega un rol 50-60% pero el 40% son factores que cambiando los estilos de vida cambiando lo que uno hace de ello lo que come el sueño por ejemplo el mantener una rutina de ejercicio todo eso ¿no es cierto? contrarrestando factores de riesgo que son importantes va a hacer que la persona pueda evitar el Alzheimer en la siguiente esta es simplemente la validación clínica de los anticuerpos porque para poder hacer el kit necesitamos producir un anticuerpo y produjimos nuestro propio anticuerpo monoclonal en un comienzo usábamos un anticuerpo comercial monoclonal también pero produjimos nuestro propio que llamamos TAU51 que es el que mejor no ha funcionado con una sensibilidad de 71.43 y una no, no, no 78.42 y una especificidad de 75% ese es el el marcador nuestro el TAU5 el otro el TAU51 el TAU5 es el anticuerpo comercial se conoce hace algunos años ¿Carolita? finalmente estos son los rangos principales de este marcador que está bien caracterizado con todo lujo detalle en el sitio web www.alstau.cl o en el sitio web de nuestro centro biomedicina y cc punto cl en la próxima el estudio de prevención en enfermedad de Alzheimer la que sigue estos son los principales factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer son como les decía estilos de vida principalmente sedentarismo tabaquismo consumo de alcohol entre otros pero también factores neuropsiquiátricos como la depresión por ejemplo agentes de tipo infeccioso que pueden de alguna manera influir como factor de riesgo de Alzheimer factores vasculares aterosclerosis lesiones cerebrales etc etc y factores genéticos que pueden incluir en la buena me encanta ahora claro sí bueno buenos días gracias por estar acá y le quería hacer una pequeña pregunta con respecto a esto mismo porque también he estudiado un poquito el tema pero sobre todo en esta parte el estilo de vida con respecto a poder ser preventivo para el desarrollo de la enfermedad qué pasa con el entrenamiento cognitivo permanente en la vida de una persona es parte de algo que puede hacer parte de la prevención de la enfermedad sí es que es la de positiva que viene no en todo caso la pregunta la pregunta es muy eterna y muy inteligente bueno en general estos son los principales los sectores de riesgo pero hay más todavía todos son factores que si no los controlamos en nuestra vida pueden llegar a ser darnos problemas después en la próxima la mente cuerpo y cerebro de hoy son resultados de los hábitos de la vida de ayer ahora lo que hemos hecho en el pasado nos pasa la cuenta hoy día mente y cerebro de mañana son resultados de las decisiones y hábitos que tomemos hoy la medida que tengamos información apropiada no es cierto y coherente esa información va a ser valiosa para que planifiquemos nuestra vida hacia el futuro en la próxima en la próxima en la próxima ya hemos visto nosotros que es posible hacer un protocolo y esto se está trabajando en diferentes partes del mundo la doctora y pelto en finlandia con el grupo que ellos crearon que involucra varios grupos en el mundo han llegado más o menos a las mismas conclusiones la actividad física por ejemplo es importantísima a la hora de prevenir la salud ¿por qué? muchos me dicen ¿qué tiene que ver el que yo corra o que mi cerebro funcione mejor? tiene que ver porque resulta que hay una hormona en los músculos que se llama la irisina ¿la conoce usted? que es muy importante la irisina va por el torno sanguíneo al hipocampo en el hipocampo hay algunas células madres y esas células madres pueden ser gatilladas a formar neuronas por la irisina si ese fenómeno se va repitiendo repitiendo vamos a estar de alguna manera protegidos contra la enfermedad de Alzheimer por efecto del ejercicio esa es la la base molecular del ejercicio ahora eso sería el uno el dos una dieta saludable nadie pone en duda que una dieta antiinflamatoria una dieta que no tenga elementos inflamatorios podemos discutir qué dieta no es un seminario para eso ahora sino que podemos discutirlo en el pasillo pero dieta mediterránea es lejos la más recomendable una dieta que evite grasas de tipo saturada ¿no es cierto? dieta mediterránea no solo que evite grasas saturadas sino que evite el exceso de carbohidratos también en la dieta etcétera esa podría ser una dieta equilibrada anti Alzheimer pero también es importante ¿no es cierto? el uso de nutracéuticos nutracéuticos son ciertos compuestos naturales todos conocen la palabra nutracéuticos ¿no es cierto? compuestos naturales que están muchas veces en la dieta pero que si los consumimos en forma dosis más elevada pueden ser de beneficio en nuestra salud en prevenir cierto tipo de enfermedad entre ellas el Alzheimer uno de los nutracéuticos que más conocemos es que nosotros obtuvimos y que dio origen al Brain Up que es el compuesto que fue sometido ya a estudios clínicos hay tres estudios clínicos uno de cuatrocientos cincuenta y tantos pacientes que demuestra que mejora la memoria mejora también el ánimo de la persona y frena trastornos neuropsiquiátricos en los pacientes que son tres elementos a considerar en la enfermedad de Alzheimer y el Brain Up Brain Up 10 se está enviando en estos momentos ya a Estados Unidos ha sido aprobado por la FDA y acá en Chile se ha distribuido más allá de los estudios clínicos no es cierto ya un nivel de comercialización moderado abajo en alguna farmacia y también en las oficinas centrales del ICC los nutracéuticos entonces ese nutracéutico ese está formado por un compuesto denominado chilayit andino está el chilayit de la India y el chilayit chileno en las montañas chilenas hay este compuesto que es un potentísimo atrapador de tau o sea frena los procesos de agregación y más bien elimina los excesos produce un drenaje de tau agregada esa es la principal función el otro elemento es el mindfulness es la meditación y la estimulación cognitiva todo lo que es la pregunta tuya la estimulación cognitiva y puede ser de varios tipos o sea estamos estimulando cognitivamente cuando trabajamos en el computador con cierta funciona cierto ejercicio repetitivo etcétera pero también hay software nosotros desarrollamos uno que se llama activamente ya hace unos diez años atrás es un software de estimulación cognitiva y que se puede usar en personas mayores para impedir no es cierto que tengan deterioro cognitivo o posiblemente un alzheimer como les digo la estimulación cognitiva y el mindfulness algunos me dirán que tiene que ver el mindfulness con el Alzheimer pero hay pruebas publicaciones científicas que avalan el hecho que personas que siguen un régimen de mindfulness previenen o evitan la enfermedad de Alzheimer en la próxima eso es más o menos lo mismo que habíamos hablado antes en la próxima bueno muchas de estas cosas han sido corroboradas por una serie que sacó Lancet del año pasado en un simposio participaron varios grupos en el mundo sobre lo que es detección temprana de la enfermedad de Alzheimer la detección temprana tiene un fundamento y yo creo que cada vez tenemos que encontrar mejores formas de poder aplicarlo mientras no haya una terapia farmacológica ¿no es cierto? que podamos incorporar como una terapia curativa de la enfermedad de Alzheimer que todavía no lo vemos cerca pero pienso que a todos los tempranos vamos a llegar a ello en la próxima el equipo de mi laboratorio formado evidentemente por mujeres en este momento son ocho mujeres y un hombre y el hombre que había terminó la tese así que no sé quién lo va a sustituir ¿no es así Camila? en fin bueno muchas gracias a continuación invitamos al doctor Machoni al psiquiatra doctor Luis Barra quien es el subdirector médico del hospital clínico de la universidad de Antofagasta y a la doctora Camila Calfío investigadora del laboratorio del doctor Machoni a que nos acompañen en un conversatorio con el público y responder así algunas consultas les agradezco que pudieran levantar la mano para aquello una vez que se les pueda entregar la instrucción y pudieran identificarse y y Gracias. ¿Ahí sí se escucha? Sí, sí. ¿Alguien está aquí? Ya. Sí, acá. Hola. ¿Con el micrófono para que se sientan las mismas? Sí, por favor. Ah, ok. ¿No? ¿Me quedan temerlo? ¿No? Sí. Ah, ahí sí. Apaga. Apaga. Doctor Machoni, mi nombre es Marco Antonio Ramírez, académico de la Facultad de Ciencia de la Salud. Soy fisiólogo de formación y lo primero que quería mencionar de usted, que para mí es un privilegio el poder escucharlo. Usted es potencialmente un Nobel en medicina y fisiología. nominado dos veces para el Nobel. Por lo tanto, no es ser una cosa liviana poder escucharlo. Por eso le digo, para mí es un privilegio. Y lo que usted puso interesantísimo, precioso su trabajo, es muy corto, ser poco tiempo, poder escuchar tanta cosa, es importante, es interesante, ¿no? Y mi pregunta va por lo siguiente, mi abuela murió producto de Alzheimer, mi padre murió producto de Alzheimer, mi abuela estuvo unos 15 años postrada, mi padre estuvo unos 15, 20 años postrado. Y la pregunta es la siguiente, porque hay factores diversos, hay factores de estilo de vida, que mostraba, no sé, que dependiendo del estilo de vida puede prevenir, se puede prevenir. Y, bueno, mi padre era un tipo muy, leía mucho, era muy activo mentalmente, pareciera ser que eso no sirvió de mucho, ¿no? Así como, ¿se lo viste? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, desde un punto de vista genético, ¿qué porcentaje hay una genética que me pueda decir, usted va a tener Alzheimer? Es como el cáncer, el cáncer hay una cierta genética, un porcentaje, un 5, un 10% que está involucrada, pero el resto son factores, principalmente de tipo más ambiental, de estilo de vida, tabaquismo, alcohol, falta ejercicio, etc. Entonces, de repente yo pienso, estoy medio destinado, o sea, mi abuela con Alzheimer, mi padre con Alzheimer, o sea, ella ha fallecido. Entonces, la pregunta es, ¿qué factor, por ejemplo, genético, cuál sería mi carga genética, mi genética, yo tengo como para decir, vas a tener Alzheimer? O sea, estás destinado. Muy buena pregunta, y primero, siento muchísimo lo de su padre y abuelo, porque primero está el tema empático, ¿no es cierto?, el dolor del paciente, y detrás viene la ciencia. Y en el caso de su familia, lo descubren lo siguiente, pueden haber tenido estilos de vida, y usted también lo está teniendo seguro, apropiados en estos cuatro o cinco ejes que yo mostré, cumplir a la perfección, ¿no es cierto?, la forma de vida, pero sin embargo, está en la parte genética, que yo les dije que era un 60%. Ya, esos se llaman genes de susceptibilidad, no son mutaciones, hay un tipo de mutación que se llama de la presenilina, 1 y presenilina 2, que esos confieren otra enfermedad que se llama Alzheimer familiar, y que la persona haga lo que haga en algún momento de la vida le va a llegar, porque esas son mutaciones, y revertir las mutaciones, yo creo que a lo mejor en el futuro próximo se va a poder con la técnica CRISP, que ustedes conocen muy bien, ¿no es cierto?, de estas dos jóvenes brillantes que tuvieron el premio Nobel, justamente por apuntar a la utilidad de esta técnica para la medicina del futuro. Ya, entonces, esos son los exámenes familiares, que es el 1% de los casos, el 99% puede depender de ciertos genes, genes candidatos, y hay una planilla en este momento de 11 o 12 de esos genes ya descritos, y yo estoy en un proyecto con la Unión Europea, donde participan varios grupos de informáticos, grupos de secuenciadores de proteínas y otros, en diferentes países, para poder ir conociendo, ir descifrando otros genes de susceptibilidad, ¿no es cierto?, y esos genes de susceptibilidad, obviamente, se le dan, y ahí puede estar la susceptibilidad a tener la enfermedad de Alzheimer. Entonces, son los casos en los cuales la persona tiene que tener, obviamente, toda una parte, un elemento preventivo muy sólido para poder evitar que ocurra una enfermedad, pero una vez que se sepa cuáles son toda esta batería de genes, que por efecto epigenético, esa es epigénesis, ¿no es cierto?, no es una simple expresión génica, pueda llegar a controlarse de alguna forma, ¿no es cierto?, por el hecho sabemos que el medio ambiente controla los genes, en la medida que podemos controlar directamente, vamos a poder evitar la enfermedad de Alzheimer, pero todo eso está en el proceso de investigación todavía. Así que estamos tratando de mejorar un poquito. Hola, buenas, disculpe, aquí, David Andrade, de la Universidad de Antofagasta. ¿Dónde están? Acá, está adelantando. Ahí está. Hola. Hola, ¿qué tal? Mire, bueno, yo tengo una pregunta quizá un poco más técnica, digamos, porque usted al inicio mostraba este mecanismo de neuroinflamación y, bueno, igual a uno le hace ruido que un actor no esté, que es el astrocito. Entonces, yo le quería preguntar que, considerando que la enfermedad de Alzheimer es parte, ¿cierto?, de este inflamaging que le dicen ahora, ¿verdad?, esta inflamación que viene con la edad y que el astrocito también cambia su actividad y puede ser proinflamatorio, ¿cómo conversa el astrocito con la proteína TAU, verdad?, y todo este mecanismo de inflamación que usted propuso al inicio? Sí. El asunto es más complejo, o sea, el mecanismo que yo propongo es una simplificación para poder entender cabalmente el tema, pero obviamente que si entramos en juego el astrocito como parte, ¿cierto?, de su plano de interacciones con la neurona, por una parte, y con la microglía, vamos a entender, pues el astrocito es, su actividad va a ser muy variable, de acuerdo a una serie de cambios, mucho más que la microglía. Entonces, la regulación depende de muchísimos factores y en ese sentido el astrocito va a ser un actor importante en todo esto, sin duda. Lo que pasa es que no se conoce exactamente qué rol jugaría el astrocito y qué rol jugaría en algunas proteínas, incluso de membrana. O sea, el track B, el track A, por ejemplo, en los mecanismos de modificación química, alteraciones, ¿cierto?, post-introduccionales que puedan ocurrir en proteínas del astrocito. Pero su punto de vista es muy atinado y muy atingente a lo que se está haciendo ahora en este momento. Daniel, tengo un segundo, tengo una pregunta antes, voy inmediatamente con usted, pero aprovechar la presencia del doctor Barra mientras logro acceder al micrófono. ¿Cuál es la importancia para el hospital clínico de la Universidad de Antofagasta, la presencia del doctor Machoni en esta oportunidad? ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno, primero, yo creo que lo han señalado, tener a un investigador destacado y con una trayectoria muy potente, siempre un orgullo y una tremenda oportunidad para todos nosotros. Pocas veces tenemos en regiones la opción de tener contacto directo con el doctor Machoni. Ahora el doctor Machoni tiene una historia de relación larga con Antofagasta y con la Universidad de Antofagasta, de hecho en el estudio Brain Up nosotros participamos, fuimos uno de los centros del estudio clínico que se realizó. Y queremos agradecerle que está aquí con nosotros, habíamos tratado de traerlo durante el año pasado, pero no habíamos tenido la oportunidad, así que primero relevar eso. Y lo segundo es cómo los trastornos cognitivos mayores, como hoy día los conoce la Asociación Psiquiátrica Americana, se han transformado en un gran problema. Según el doctor Machoni decía, en este Daily Science, señalaba las noticias importantes, la Asociación Psiquiátrica Americana, estadounidense, también tiene una serie de prensa que va liderando información. Entonces, hace 48 horas el titular era cómo mejoramos el diagnóstico de los trastornos cognitivos a través de la neuroimagen, de los estudios genéticos, y cómo, si bien es cierto que este es un área que compartimos con los neurólogos y probablemente también con los neurocirujanos, cómo los psiquiatras nos encontramos lidiando con las etapas más tardías del Alzheimer. Probablemente a nosotros nos toca ver los trastornos conductuales o los cuadros depresivos que simulan o que parecen ser una cierta depresión y finalmente son trastornos cognitivos que están partiendo. Y cómo es necesario poder avanzar con esto. O sea, hoy día en la mañana con los residentes de psiquiatría nos tocó ver una paciente de 94 años con un trastorno cognitivo y con un trastorno conductual. Entonces, esto no es algo que sea solo del laboratorio, es algo que nos impacta a todos. Tener opciones de diagnóstico más precoz, más certero, tener intervenciones, programas, fármacos. Es increíble cómo para la demencia asociada a la enfermedad de Alzheimer existen algunos medicamentos con pobre respuesta desde el punto de vista cognitivo. Hay aptas promesas en medicina o tratamientos que actúan por métodos innovadores, pero que todavía están en proceso, en desarrollo y con no tanta evidencia. Pero para el manejo de los trastornos conductuales hoy día no existe tampoco una certificación especial para algunos tipos de fármacos. Entonces, todavía seguimos funcionando muy a ciega para una población que va creciendo, que tiene demandas crecientes, que genera un gasto en la sociedad tremendo. Hoy día todos los estudios en relación al Alzheimer consideran el aspecto de cuánto impacta a los cuidadores. O sea, un fármaco efectivo en el manejo del Alzheimer hoy día no solamente tiene que demostrar que mejora cognitivamente al paciente o que le mejora la calidad de vida, sino que además tiene que disminuir la cantidad de uso de recursos por parte de los cuidadores. O sea, también se le pide no solamente que el fármaco sea biológicamente efectivo, sino que además desde el punto de vista fármaco económico sea útil. Entonces, creo que es un tema que es realmente relevante. Vuelvo a decir, es un agrado tener al doctor y un orgullo para nosotros como institución poder contar con él hoy día. ¿Aló? ¿Se escucha? Ah, ya sí, bien. Bueno, buenos días doctor. Soy Carmen Gloria Aliaga, soy estudiante de medicina. ¿Acá estoy? Hola. Primero que nada, siempre me ha gustado la neurología y escucharlo fue un gusto. De hecho, esta conferencia hizo que me gustara aún más. Bueno, usted en su presentación mencionaba el tema del ejercicio, pero a medida de que el ser humano crece, empieza a perder su actividad física, ya sea por artrosis, dolores, etcétera, etcétera. Y le cuento. Mi madre fue tenista hasta, escucha, como 40 años desde chica que era tenista. Y mi padre era yudoka, un artista marcial de judo. Resulta de que ellos hicieron mucho ejercicio en el pasado, pero hoy en día no pueden hacer mucho ejercicio. Mi madre tiene atrosis y mi padre tiene dolores en su articulación igual. La pregunta es, ¿el ejercicio en el pasado también puede influir con la prevención del Alzheimer? Y si no es así, ¿cómo el ejercicio se podría prevenir igual en los pacientes ya mayores, siendo de que su capacidad física está relativamente reducida comparada a cuando eran más jóvenes? Ya, muy buena pregunta. El tema es que los, la quimioterapia se ha encargado de buscar la forma que personas mayores puedan desarrollar ejercicio incluso en edades avanzadas, incluso hasta postrados, de tal modo que la actividad muscular no vaya a cero, tendente a cero, sino que mantenga en forma habitual, dos, tres veces por semana, por ejemplo, en cierta dosis de ejercicio, se recomienda normalmente tener alrededor de 110, 120 horas a la semana, lo cual puede ser un poco exagerado en el caso de personas de avanzada edad, pero el hecho de haber sido un deportista ya deja, ¿no es cierto?, una cierta memoria, por decirlo así, de la capacidad kinésica del ejercicio y eso les va, de alguna manera, actuar como un factor preventivo importante. Así que yo pienso que hay formas de llevarlo adelante y sé que kinesiólogos y también todo lo que es la medicina física, ¿no es cierto?, o rehabilitación, ayuda mucho en eso. Sí, doctor Machoni, Daniel Guevara, quería comentar que como ex profesor de otra facultad, de la Facultad de Derecho Ambiental y en su momento de Derecho Energético en la Facultad de Ingeniería, quiero felicitar a la universidad porque lo que está generando es un desarrollo de pensamiento, de ideas, de capacidades y escuchar conocimientos avanzados porque además usted con Camila tienen un desarrollo de investigación en la Universidad de Chile que ha permitido precipitar conocimientos muy avanzados en estas áreas como se hizo en la presentación al inicio. Ahora, la ciudad de Antofagasta es una ciudad que tiene un conjunto de alimentos epigenéticos muy fuertes del punto de vista medioambiental, salud, sistemas de trabajo, donde además es una de las ciudades que tiene la expectativa de vida la región, más bajas de Chile, más bajas de Chile. Y en una cierta etapa tiene cierto tipo de patologías que lo que sabemos los ciudadanos es bastante alta. Se coloca hoy día el énfasis en el tema de Alzheimer. Yo no sé si se tiene información o la universidad nos pueda comentar si se está trabajando a través del servicio de salud, a través de alguna política pública de salud relevante que hoy día esté colocando el tema del Alzheimer en el foco de las problemáticas de salud de una región importante como la región de Antofagasta. Y si fuera así, ¿qué acciones se están llevando? Porque probablemente lo que hoy día ha ocurrido, y agradecerle al hospital que nos ha invitado, a quienes no somos necesariamente del área de la salud, pero sí tenemos una preocupación cívica por este tema de la máxima importancia. No sé si es una pregunta abierta en la que puedan participar los panelistas. Muchas gracias, doctor. Yo creo que una de las cosas, ¿se escucha? Yo creo que uno de los, a nivel de políticas públicas, uno de los grandes logros que se consiguió fue el tema GES. El tema GES de colocar esta enfermedad dentro de las políticas del Estado. Entonces, Alzheimer existe hoy en día en las políticas, y eso llama la atención porque se supone que esta política da desde el inicio de tener un diagnóstico hasta tener los fármacos disponibles para las personas con Alzheimer. Y eso es lo que se tiene actualmente. Ahora, cómo se está trabajando a través de las distintas regiones, lo desconocemos desde el punto de vista como lo están haciendo acá en Antofagasta. Pero desde el punto de vista de cómo nuestro centro, y en colaboración con la spin-off, que en este caso es Neuro Innovation, nosotros hemos desarrollado esta tecnología de detección temprana para la enfermedad de Alzheimer, que ustedes ya saben a través de la conferencia del doctor Machoni, ya está disponible acá en esta región. Entonces, es un avance porque desde el punto de vista de llevar todas estas investigaciones, desarrollos que, como mostraba en una diapositiva, son 10 a 12 años de investigación, colocarlo en disposición hacia la sociedad es un trabajo durísimo. Y de verdad que es durísimo desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de regulaciones, que laboratorios. Entonces, nosotros ya estamos haciendo algo respecto a ello, pero eso no quiere decir que se tenga que trabajar más en estas políticas también. Desde el punto de vista, como decía también el doctor, de las políticas del cuidador, de cómo esto también impacta en las familias, si ustedes no lo sabían, los costos indirectos de esta enfermedad fluctúan entre el 30 a 40%. Costos indirectos me refiero a que cuando una persona se enfrenta a un paciente con Alzheimer, un familiar, casi mayormente son las mujeres quienes son cuidadores de ese paciente. Entonces, eso es un costo indirecto alto para la sociedad, porque eso conlleva a que esa persona, o ese género en este caso femenino, tenga que dejar su trabajo. Y eso es un costo para el Estado. Y además de eso, el costo que son los medicamentos, como también lo mencionaba. Entonces, todo esto es un ciclo que hay que mirarlo desde distintas perspectivas. Tanto sociales, económicas, y como dicen también los factores ambientales, que es lo que nos está llevando a tener mayor incidencia. Y bueno, también llama la atención de que, no es que llame la atención, pero como nuestra sociedad envejece, y cada día más estamos envejeciendo, y los adultos mayores van a ir en incremento, esta es una enfermedad que se asocia también a la edad. Así que por eso es lo que nosotros evaluamos, y lo que nosotros queremos que ustedes se vayan con este mensaje hacia la casa, es cómo prevenir esta enfermedad, porque todos vamos hacia la vejez. La idea es que esta vejez la llevemos con una calidad de vida importante, y que podamos hacer ejercicios cuando tengamos 80, 90 años, y que nuestros cuadros inflamatorios sean los menores posibles. Eso desde mi punto de vista. Solo un comentario. Chile, el año 21, promulgó la ley de salud mental, que es una, uno podría decir que es como un cuerpo legal que no tiene un impacto directo, que todavía no tiene un impacto directo en la normativa desde el punto de vista jurídico, pero sí define ciertas cosas, y bajo ese paraguas se ha levantado hasta la ITEA, que permite, ¿no es cierto?, ciertas facilidades para los cuidadores, permite que los funcionarios públicos, por ejemplo, puedan ausentarse de su trabajo para llevar a su hijo a terapia, o para poder acceder a ciertas prestaciones particulares en relación al trastorno. Hay una línea en la Sonepsin, en la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, que está trabajando en, bajo este mismo paraguas, tratar de hacer algo similar a la ley TEA en relación a los adultos mayores y a las demencias en particular, trastornos cognitivos, esto ha ido cambiando en los últimos 10 años de nombre, trastorno cognitivo, demencia, en búsqueda de disminuir el estigma, ¿no es cierto?, así como antes decíamos neurótico, hoy día decimos trastorno de ansiedad, antes decíamos demencia, hoy día decimos trastornos cognitivos, porque hay que ser muy cuidadosos con el estigma que se levanta con las personas, y tratar de también dar facilidades para que las familias puedan tener ciertos, ciertas, puedan asegurar ciertos accesos y proteger el tiempo de atención hacia el adulto mayor. Ahora, Chile es un país que se ha caracterizado por tener un sistema de salud materno-infantil muy fuerte, y en general todo va migrando desde los niños a los adultos mayores. La Universidad Antofagasta tiene a cargo el centro de adultos mayores, dependiente del Senama en el sector norte, atiende aproximadamente 140 usuarios, tiene un programa bastante amplio de prestaciones para la comunidad, y la idea es poder ir levantando, tanto en el mundo privado como en el público, espacios que permitan a los adultos mayores no solamente realizar actividades de atención clínica, sino que además de prevención y de promoción. Hola, muy buenos días doctor, mi nombre es Marcela, por acá, a su lado izquierdo, arriba. Hola. Por acá la otra. Más arriba, al lado izquierdo, acá. Allá. Bueno, mi nombre es Marcela, yo soy residente de psiquiatría de la Universidad Antofagasta, nos parece súper interesante el tema a propósito, como decía el doctor Barra, que vimos a una paciente de 95 años en la mañana, en la supervisión, y bueno, tenía que ver un poco en relación con lo que hoy día usted presentó. En realidad, tengo dos preguntas para el panel. Uno, sabemos cuáles son los factores protectores, sabemos lo que usted ha hecho en los estudios genéticos, toda la parte de la teoría inflamatoria, que me recuerda también un poco a la teoría inflamatoria de la depresión, que también está muy asociado, y que sabemos que, sobre todo en mujeres con patología, los cuadros depresivos mayores están asociados después a un deterioro cognitivo en edad avanzada, lo cual igual nos lleva a la responsabilidad que nosotros tenemos en la salud mental. Y ante esto, yo estaba pensando un poco, aparte en la prevención, en la promoción, en este tema de la capacidad, a propósito de la pregunta anterior, que es la capacidad de tomar decisiones con respecto a qué hacer su salud. Ustedes que han hecho investigación, que saben cuáles son los factores protectores, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si ustedes tuvieran que elegir una política pública, una, así como, pero, claro, uno enfoca en la edad de adulto mayor, que es la mayor de la población, pero en el fondo esto parte desde que uno inicia su vida, cuando uno es joven, cuando uno es niño, adolescente, en crear un hábito de una forma de vida saludable. Si tuvieran que elegir una política pública, tal vez no la única, sino que la más determinante, para que después en adulto, adulto mayor, o ya en edad más anciana, pueda llevar una vejez más saludable y prevenir patologías como el Alzheimer, ¿cuáles elegirían ustedes para que sea invertido, para que haya una conciencia política, pública, de inversión, todo lo que haya que hacer al respecto en la salud en general? Y la segunda pregunta que tiene que ver igual un poco con lo que es la infancia, los eventos traumáticos, trauma, violencia, abuso, ¿qué tan fuerte es comparado con los otros factores de riesgo de que a futuro pueda desarrollar algún deterioro cognitivo? ¿O tiene que ver por la causa de una patología psiquiátrica que después lleva a una cognición? ¿O si también hay pacientes con trauma, con situaciones de violencia, abuso, negligencia, que tal vez no desarrollan un cuadro psiquiátrico, pero que después pueden desarrollar un cuadro cognitivo pensando en toda esta alteración genética y factor protector que pueda haber, si es que no lo hubiese? Muchas gracias. Yo me puedo hacer cargo de la primera pregunta, ¿ya? Desde mi punto de vista, y como tú mencionaste, es también el tema de la niñez o de la adolescencia, la política que a mí me gustaría es como mejorar la alimentación de los chilenos. Yo creo que esa es muy importante. A mí, de verdad, desde el punto de vista, no solamente como científica, sino que como una persona que vive en Chile, en realidad me llama la atención de por qué si nosotros somos exportadores de frutas, verduras, es tan caro consumir eso en nuestro país. A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué es tan caro consumir acelgas, zanahorias, cuando somos productores de eso, a nivel de todo Chile? Entonces, y eso hace a que los padres, como esto es caro, lleva a que los padres dentro de su presupuesto familiar tengan que comprar galletas, porque realmente las galletas son más baratas que un kilo de manzana hoy actualmente. Entonces, y eso lleva a que los niños hoy en día estén obesos, estén con hipertensión, estén con diabetes. Y eso también hace que, ahora sabemos que las pensiones también no alcanzan para eso. Entonces, ¿cómo un adulto mayor las familias se van a alimentar respecto a tener una alimentación saludable si nuestros recursos naturales están carísimos? Entonces, yo invertiría en esas políticas públicas porque eso va a llevar a que nuestra sociedad no sea tan enferma desde todo punto de vista, de todas las patologías no transmisibles que nos conllevan hoy en día desde distintos puntos de vista a nivel científico y político. Eso es como lo que yo me encargaría. Y eso es un fuerte que desarrollaría con harto ímpetu en realidad. Muy bien. Yo agregaría a eso de que quedarse con solamente una propuesta de política pública no funciona, tiene que haber una combinación de elementos. Porque así como la alimentación es muy importante, ¿por qué no decir planes deportivos o ejercicios que ayuden a mejor estado físico de los chilenos y a prevenir también una serie de patologías por sedentarismo, ¿no es cierto? Cuando uno va a países como Vietnam, por ejemplo, me tocaba en un parque mil personas, casi todos mayores de 80 años, haciendo chikún o tai chi. Sí, es impresionante, ¿no es cierto?, cómo está arraigado en la cultura de ello, el poder juntarse los días sábados y hacer ese tipo de ejercicio durante un par de horas. Lo consideran casi como una obligación. Y eso les ayuda a mantener mente activa y cuerpo activo. También es importante la política pública. Hay algunas que son menos populares. Por ejemplo, hoy día el consumo de alcohol y tabaco en el país es un problema. Y cómo nosotros vemos que aumenta el impuesto a los combustibles, pero en general el impuesto al tabaco y al alcohol se mantiene más o menos estable. Entonces, ¿cómo desincentivamos eso, por un lado? Y lo otro, en Chile el principal empleador es el Estado. Entonces, nadie se cuestionaría o ninguno de nosotros nos cuestionaríamos si a un niño de dos años no lo llevan a su control de vacuna. ¿No es cierto?, el consultorio hace todo un movimiento y llega carabinero a buscar al niño a la casa y lo llevan a vacunar. Y nadie pone ninguna duda de que se está haciendo lo correcto. Entonces, ¿por qué a los funcionarios públicos no se les impone cierta normativa de control? Nosotros vemos que las mineras tienen un sistema de control de salud especial para sus empleados porque trabajan en ciertas condiciones particulares. ¿Por qué el Estado a su población que tiene contratada a través de los distintos servicios no le impone ciertas políticas básicas de control preventivo de salud? Y ese es un tema que también se ha discutido, que es poco popular porque significa generar gasto, significa además de alguna manera radicalizar y poner ciertos límites que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Y obviamente la industria del tabaco y del alcohol en Chile es tremendamente potente, sobre todo la del alcohol. Entonces, ustedes ven que, como decía, es más fácil comprar un litro de vino que un kilo de manzanas, más barato. ¿Se escucha? Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudio Ramos. Primero soy el decano de la Facultad de Medicina y Ontología de la Universidad Antofagasta y agradezco al doctor por estar hoy día con nosotros, ya que es un destacado investigador. Mi pregunta es la siguiente. Yo trabajo como académico en la parte de metabolismo, diabetes y obesidad. Se ha estudiado mucho, digamos, algunas proteínas a mieloides, una proteína a mieloides, específicamente a nivel pancreático, en la producción de la diabetes tipo 2, se ha visto, digamos, que pacientes que tienen, hay presencia de esta proteína. Como también en la obesidad, las proteínas proinflamatorias. Entonces, la relación, la pregunta es, la relación entre estas dos enfermedades, porque un obeso es un inflamado permanente, y un diabético, que es un proceso degenerativo, ¿existe la relación de que estos dos individuos, digamos, obesos o diabéticos, tengan mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer? Esa es mi pregunta. Sí, de hecho… ¿Cómo usted? Sí, pero de hecho, en el centro también se está investigando esa relación, y no yo precisamente, sino que la doctora González, que trabaja con nosotros, y ella está investigando esta relación, y se sabe también, nosotros tenemos un paper relacionado con eso, que se denominaba diabetes tipo 2 relacionada con el Alzheimer. Diabetes tipo 3. Y es como la diabetes se asocia con esta enfermedad, y es un factor de riesgo, la verdad, porque se genera toda una resistencia a la insulina también a nivel cerebral, que lleva a que ocurran también estos procesos de un mal transporte de la glucosa, un bloqueo de los receptores, etcétera, y hay toda una cadena que lleva a que también estos cuadros llevan a que se desarrolle también el Alzheimer. Entonces, la diabetes y la obesidad y estos cuadros inflamatorios en general, también hacen que tengamos una predisposición mayor a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. De hecho, también estábamos trabajando en un paper, que es bastante bonito también, con una tesista de doctorado, donde estábamos viendo cómo las células inflamatorias de la periferia, también pueden llevar a que se transporten a nivel cerebral, porque la barrera hematoencefálica se hace menos permeable, entonces hace que se traspasen moléculas que no son propias en el cerebro. Entonces, eso hace que hay un cuadro más inflamatorio a nivel cerebral. Entonces, todas estas patologías sí hay que tener cuidado, por eso la idea de la pregunta anterior es que hay que hacer frente a estas patologías que están llevando a que nuestra sociedad se esté enfermando cada día. Y el tema que ha mencionado el doctor Machoni del ejercicio, también llama la atención que en realidad elijamos tomar un taxi para, no sé, dos kilómetros en vez de caminarlo, si es que lo podemos hacer. La verdad es que hay que incentivar el ejercicio también. El otro tema que resalta lo que dice la doctora Calfillo es el siguiente, las mujeres tienen el doble de riesgo de tener Alzheimer. Es una realidad. Nadie ha apuntado nunca a saber cuál es la razón. La doctora González en nuestro laboratorio está investigando este tema y aparentemente se debería a que los mecanismos de resistencia a la insulina cerebral se verían alterados al haber desórdenes de tipo hormonal en la mujer y eso llevaría finalmente a que estas alteraciones en los mecanismos de resistencia a la insulina lleven finalmente a un Alzheimer. Y eso sería en parte al menos responsable de la mayor incidencia en las mujeres, que es el doble que en los hombres. Gracias doctor. Esta es la última pregunta que vamos a formular. Hay muchas que han hecho a través de las redes sociales. El equipo del doctor Machones se ha comprometido a ir resolviendo la medida en que estas se vayan formulando y que puedan responder. Cerramos con esta por cuestión de agenda. Por favor, su nombre. Gracias Ángelo Rotomal, soy académico de la universidad. Muchas gracias por esta presentación doctor Machones. Creo que el mensaje también es súper bonito y positivo, el hecho de toda la información y el conocimiento básico poder traducirlo hoy día en un kit. Yo creo que ese es el sueño y el propósito de muchos y muchas que hacen investigación y ciencia traslacional. Es un honor tenerlo acá. Y quiero sumarme un poco a los últimos comentarios que también hacía Camila sobre la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. A mí me gustan los virus. Entonces voy a traer a los virus a colación porque estaban bien abajitos, pero el herpes simple de tipo 1, lamentablemente la doctora Carola Ott no se fue de este mundo, de este plano terrenal, pero desde la Universidad Austral hizo unos trabajos bien bonitos relacionados interesantes de la infección de herpes de tipo 1 con la hiperfosforilación de tau y algunas otras alteraciones. Hoy día sabemos que los virus respiratorios, los virus respiratorios, el herpes es especial porque se alberga en un ganglio nervioso en el trigémino, entonces está más cerca del cerebro. Pero los virus respiratorios como influenza, sincicial, hoy día sabemos que sí tienen problemas en los niños cognitivos y por lo tanto cuando uno ve la bibliografía en adultos mayores no hay muchos artículos, hay un par relacionados con metaneumovirus y el gatillante de alguna demencia o alteración. Entonces yo converso mucho con la teoría de la neuroinflamación, creo que la inflamación del sistema nervioso central sin duda contribuye al aumento de la síntesis de peptido alfa, peptido a beta, etcétera, pero sí yo creo que tau es como uno de los gatillantes con la inflamación. Entonces, ¿por qué los virus los dejamos tan atrás? Considerando que estacionalmente todos pasamos por alguna gripe, los niños, los infantes y los adultos mayores son los más susceptibles a todos aquellos que producen neumonias y que sabemos que llegan al sistema nervioso central. Así es, conozco muy bien el trabajo de Carola, ella hizo su tesis doctoral conmigo, fue una brillante investigadora, muy creativa, porque todo esto de la teoría viral no lo había desarrollado prácticamente nadie en el mundo, ella lo hizo muy bien, pero no debían dejarse fuera porque son un elemento de nuestro, microambiente global, que juegan un rol muy importante en cierta patología, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Yo quiero sumarme igual a las palabras del profesor, es que es porque no se ha estudiado y la pregunta es porque, o sea, no se han hecho la pregunta tampoco, mira, pero comentarte también que eso fue una de las preguntas de unos revisores del paper que te mencionaba anteriormente, donde vemos que la barrera hematoencefálica se hace más permeable y todo, y él preguntó lo mismo que desde el punto de vista de qué pasa con los virus, qué pasa con las bacterias, y ahí la respuesta que nosotros encontramos es que hay un bloqueo en los receptores, TLR3, ya, entonces desde ese punto de vista, y algo pasa también con estas moléculas, el LPS que viene de las bacterias también, entonces desde ese punto de vista algo sucede a nivel cerebral que hace que en la comunicación no haya comunicación, o haya una sobreestimulación de esa comunicación, y eso hace que también dañe a las neuronas, y daña no solamente a las neuronas, sino que ya daña a los astrocitos, a la microglía, o hace que el astrocito se vuelva más inflamatorio todavía, entonces la microglía, entonces eso lleva a una cascada de señalización que la verdad es que hay que hacerse cargo de las moléculas que se liberan a través de lo que es los virus y las bacterias, y eso es lo que lleva a que este cuadro se vuelva más inflamatorio, que finalmente terminamos en eso. Gracias por la pregunta. Agregamos con un aplauso a quienes se tuvieron en este panel, los doctores Machoni, Caltillo y Barra. Y si tienen más consultas, les invitamos a que puedan formularlas en el Instagram de ICC Biomedicina, de hecho pueden seguirlo ahora mismo si así lo quisiesen. La Universidad de Antofagasta, el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta y el Centro Internacional de Biomedicina ICC, agradecen su asistencia y los invitan a disfrutar de un coffee en el hall de acceso a este auditorio. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.